Con la asistencia de 23 representantes se llevó a cabo el segundo Encuentro Nacional de Secretarios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, un espacio de diálogo y generación de acciones en beneficio de la biodiversidad del país, en la que el Valle del Cauca fue anfitrión. Es muy importante para nosotros como departamento asistir aquí a este evento, le agradecemos a la gobernación del Valle por permitirnos este espacio de integración con el fin de llevar a cabo y aunar nuestros esfuerzos para sacar de este lugar provechosas estrategias. Ver las oportunidades que tenemos en otros territorios, tomar lo bueno, pero también mostrarle a la nación y a la presidencia, al ministerio, lo que tenemos negativo y que hay que empezar a luchar. Y eso lo logramos trabajando unidos, trabajando en equipo, trabajando como secretarios de ambiente del país. Lo que podemos hacer con los criterios, con el conocimiento y la experticia que tiene cada profesional que está aquí, cada secretario, cada representante del departamento, para poder decir, mire, así nos encontramos los departamentos y podemos elevar esta información al nivel central. Desde el archipiélago de San Andrés hasta el departamento más extenso de Colombia y la Amazonas, se presentaron proyectos para trabajar en la conservación de los recursos naturales de cada región. Nos hemos retroalimentado, esto nos ha permitido que muchos de los departamentos hoy podamos adoptar algunas de las acciones que vienen haciendo, que nos retroalimentemos todos los departamentos y podamos implementar nuevas acciones que permitirán de alguna manera dar recumplimiento a la Agenda 2030. Durante el encuentro, los secretarios trabajaron en política ambiental, planificación e instrumentos de gestión, gobernanza, financiación e implementación de acciones para el cambio climático.